¿Sabías que al año son abandonados cientos de miles de perros en todo el mundo? Esto se debe a que muchas personas compran o adoptan un cachorro de forma impulsiva, perdiendo el interés al poco tiempo, lo que provoca que no tengan mejor idea que abandonarlo a su suerte. Este es un acto sumamente repudiable y de total desprecio por la vida animal, siendo una de las razones por las que se nos ocurrió realizar este video, ya que adoptar un perro no es un hecho que hay que tomárselo a la ligera. Es por eso que hoy vamos a pasar a contarte algunos puntos importantes que debes tener en cuenta antes de adoptar un perro, sea este un cachorro o un perro ya crecido. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Primero que nada, es importante saber qué opción es mejor a la hora de tener un perro, si comprar una mascota de raza o adoptarla de un refugio o de la calle. Creo que no hay muchas dudas al respecto, ya que la mejor opción siempre va a ser adoptar un perro antes que comprar. Esto es debido a que le estarás dando un nuevo hogar a un perro que no tiene las mismas oportunidades que uno de raza. Si este perro es adoptado de un refugio, estarás mejorando tanto su vida como la tuya y la del futuro perro que ocupará ese lugar que dejó nuestro perro en el refugio. Si lo adoptas de la calle, le estarás cambiando su vida y este siempre se encontrará en deuda contigo. Así que si quieres saber más en detalle sobre por qué debes adoptar un perro en la calle, en la descripción encontrarás un link a un video que hablamos más en detalle sobre este tema. Ahora bien, la adopción de un perro no es algo que hay que tomarse a la ligera, ya que esta va a ser una decisión a largo plazo. El tiempo va a depender del tamaño que va a tener el canino, ya que, mientras más grande, menor esperanza de vida tendrá. Es por eso que los perros de tamaño grande, como los ovejeros, los grandaneses o los golden, tienen una esperanza de vida de 10 a 12 años. Los medianos, como los boxers, los dálmatas o los boy marana, de 11 a 14 años. Y los pequeños, como los caniches, los chihuahuas y los chichus, pueden superar los 15 años. Es más, existen gráficos que muestran los años que tendría un perro con respecto a los años que tenemos nosotros, aunque estos números pueden ser muy variados. De hecho, su expectativa de vida va a ser definida no solo por el factor del tamaño, ya que también entra en juego su raza, el peso que tendrá, el alimento que éste comerá, el estilo de vida que va a llevar y los cuidados que les proporcionemos a lo largo de su vida. Así que recuerda que va a ser una compañía y una responsabilidad a largo plazo. Otro punto importante a tener en cuenta es el temperamento del animal, ya que, si vas a adoptar un perro de raza, éste puede ser el perro más bueno de todos o todo lo contrario, en especial frente a otros perros o personas. De hecho, la mayoría de las personas creen que los perros poseen un comportamiento ya definido por su raza, tal es el caso de los Rottweiler o los Pitbull, los cuales muchos creen que son de carácter agresivo y unas razas peligrosas por naturaleza. De la misma forma que uno cree que perros como los Goldens o los Boxer pueden ser la mejor compañía para los niños. Lo cierto es que su comportamiento puede ser muy variado y dependerá mucho de cómo es criado, ya que conozco muchos perros de estas razas peligrosas, por así decirlo, que son muy amistosos y juguetones. Lo mismo ocurre con el comportamiento de los perros callejeros, ya que éstos no tienen una raza definida ni tampoco se sabe por todo lo que pudieron haber pasado en su vida, por lo que estos hechos se van a influenciar en su carácter a medida que éste vaya creciendo. El tema de la raza y el tamaño del animal también está relacionado con el ambiente en donde éste vaya a crecer, ya que no es lo mismo que un perro de raza grande o de una raza con mucha energía vive en un departamento que en una casa con un gran parque en donde puedas jugar y correr. Esta es la razón por la que debes prestar mucha atención a qué raza pertenece y cuánto ésta puede llegar a crecer, aunque puede ser un poco complicado en el caso de los perros mestizos. Sin embargo, uno puede intuir el tamaño que va a tener el cachorro al compararlo con otros cachorros de raza de tamaño grande o pequeño. Es por eso que, si no dispone de mucho espacio, lo mejor es adoptar un perro de tamaño pequeño y de un carácter un poco más tranquilo. El anterior punto viene acompañado con el hecho que, cuando adoptas un cachorro, debes tener en cuenta que lo estás apartando de su madre y sus hermanos, o sea, de su familia. Esto hará que busque un apego emocional en otras especies, ya que, al principio, suele ser una mascota sumamente dependiente, por lo que van a requerir de la atención humana para desarrollar sus principales rutinas. Si estas interacciones son distantes y no se adecúan a sus necesidades, puede afectar a la parte psicológica del animal, volviéndolo más miedoso o desconfiado con las demás personas o mascotas. Es por eso que debes adaptarte a la rutina del animal y no al revés. Si vives solo y trabajas fuera de casa por muchas horas al día, dejando al pobre animal solo, quizá no fue la mejor opción adoptarlo. Cuando los perros son cachorros, van a necesitar una gran cantidad de tiempo y paciencia durante los primeros meses en su nuevo hogar, ya que hay que ir enseñándoles lo que está bien y lo que está mal. Aunque no todos los perros aprenden igual, ni tampoco son iguales de obedientes. Es más, en casos muy severos de rebeldía, quizás requieran de un adiestrador. Pero bueno, al principio puede parecer muy fastidioso, por lo que recuerda que la constancia y la disciplina son dos puntos muy importantes a la hora de enseñarle a tu nueva mascota. Ahora bien, si ya posees una mascota y decides adoptar otro pequeño cachorro, debes saber que esto puede ser lo mejor o lo peor que le puede pasar a tu primera mascota. Lo mejor porque quizás no tienes el tiempo suficiente para jugar con tu otra mascota, por lo que, al traerle otro animal, este puede encontrar un buen compañero de diversión y travesuras, además de darle más vitalidad al perro más grande. Pero, en el caso contrario, este puede sentirse invadido o celoso de su nuevo hermanito, ya que lo ve como un intruso que se acapara todo el afecto que tú le dabas. Esto puede ser aún peor si la mascota que ya tienes es un gato, debido a que, como todos saben, son dos especies que suelen no llevarse muy bien. Es por eso que, lo mejor es ir acostumbrándolos poco a poco a que se vayan encontrando y conociendo, ya que, muchas veces, el perro o gato más grande van a adoptar al más pequeño como si fuera su cachorro. Al igual que nosotros, muchos pueden ser los factores que pueden afectar la salud de nuestra mascota. Tal es el caso de las pulgas, las agarras patas, los parásitos, las descomposturas, emergencias médicas inesperadas, una comida incorrecta, entre muchas otras patologías o problemas. Si bien muchas personas que adoptan perros ya se los entregan con un tratamiento médico previamente hecho, cuando rescatas a un animal de la calle, esto no es así. Es por eso que, las primeras semanas en las que tienes a tu nueva mascota, vas a tener que invertir cierta cantidad de dinero en vacunación, antiparasitarios y antipulgas. A esto hay que sumarle los posteriores refuerzos y posibles terapias médicas, tales como la esterilización o recibir alguna medicación si este se encuentra enfermo. Estos tratamientos pueden no ser baratos y, lamentablemente, que yo sepa no existe una prepaga o un plan familiar que incluya a la mascota. Pero bueno, ¿uno lo pagaría lo que fuera por la salud de un hijo? Ahora bien, todos estos consejos no son para tirar abajo los planes que tienes para adoptar a una mascota. Simplemente son puntos importantes que debes tener en cuenta antes de tomar esta decisión. Puede parecer complicado al principio y que van a requerir mucho esfuerzo, pero no es todo así. Recuerda que los perros son animales de manada y establecen fuertes vínculos con quienes los rodean. Esta es la razón por la que una mascota puede ser una muy buena opción para que los niños aprendan de responsabilidad. De la misma forma que, en las personas mayores, puede significar esa compañía fiel que tanto necesitaban y que por fin la han encontrado, ya que el amor incondicional que un perro le puede dar a su amo puede llegar a ser infinito. Para finalizar, estamos interesados en que compartas este video con aquellas personas que están indecisas o que no están seguras si adoptar un perro o no. De esta forma, ayudarás tanto a tu contacto como a nosotros para seguir creciendo. ¡Gracias!